Pobre pajarillo Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando ¡Ay pajarillo! Gorrioncillo, pecho amarillo Más de verte, ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú Revoloteando el nido destruido Un gorrioncillo, pecho amarillo Con sus alitas casi sangrando Su pajarita anda buscando Cuando se cansa, se para y canta Y hasta parece que está llorando Luego se aleja y se va cantando Solo Dios sabe que va llorando ¡Ay pajarito! ¡Ay pajarillo! ¡Ay pajarillo! ¡Ay pajarillo! No más de verte ya estoy llorando Porque Dios sabe al estar mirando Que ando sangrando igual que tú